Bueno, primero les agradezco por venir. Este es el Club Ishitalia, practica acá en las canchitas de volea, que son del profe Luis Loncar. Alquilamos acá porque este piso es mucho mejor y aprenden ciertas cuestiones técnicas, es tan bárbara. Además ahora en invierno este lugar es más cerrado y por ahí es mejor para los nenes. Y bueno, por ahí respondiendo un poco más a tu pregunta, este es el cuarto año del club, que volvió a nacer luego de que estuvo mucho tiempo cerrado y yo estoy desde que se inició, porque soy uno de los refundadores, así que desde el fin del 2012 que estamos con el club. Bueno, ¿y cómo te encontrás vos trabajando con los chicos y cómo ves también el desempeño de ellos en la cancha? Bueno, la verdad es que yo me encuentro bárbaro porque es el lugar donde elegí estar. Si bien tuve otros trabajos anteriores vinculado al fútbol en otros clubes, este es donde uno elige estar, siempre está cómodo, así que en ese sentido estoy muy bien. Y bueno, en cuanto al desempeño de los nenes, este es un club de barrio que apunta a una función más social que otra cosa y en lo deportivo quedas a lo que después apunta cada uno, el que entra a una cancha de fútbol después quiere ganar, quiere mejorar, quiere aprender. Así que creemos que esto de haber venido acá hace que estemos mejorando un montonazo y la verdad que este año es muy positivo, creo que desde que volvimos es el año más positivo desde que estamos. Y si tuvieras que decir, digamos, esto de lo que me comentabas vos, de la función social que cumple el club, ¿cómo crees que les afecta a los chicos y cómo los interpela el juego para su desempeño en la vida? Primero que el fútbol es el... cuando el club volvió, el fútbol es la alternativa donde más nenes reunís. Vos haces un partido de fútbol y reunís a todos los varones prácticamente. Por ahí la cuenta pendiente es buscarle alternativas a las nenas del barrio, que por ahora no hemos podido. Y digamos, el fútbol, primero que a mí me apasiona, como a la mayoría de los nenes, tratamos de inculcarle eso, esta pasión que es tan linda, por algo que en lugar de mantenerlo en la calle lo reúne en una canchita de fútbol y lo aleja de un montón de cosas que hoy están muy al alcance de cualquiera de los nenes. Cuando pasan a la adolescencia, nosotros apuntamos a que estén adentro de una cancha de fútbol, con un grupo de amigos, al cuidado de personas responsables y no por ahí dando vueltas por el barrio. Bueno, ¿y tienen algunas actividades planificadas de acá adelante o cuáles son las cosas que tienen planeadas? Bueno, el club participa en todas las competencias de la liga de fútbol, que son desde la primera, las inferiores y las infantiles, o sea, nuclean nenes desde tres años hasta los viejos y por ese lado estamos reconformes. Y después estamos con vistas, ahora estamos por alquilar un lugar en el barrio que va a ser la sede, que es la sede social, algo que nos trae movilizado a varios desde que arrancamos. Y estamos con montones de proyectos que por ahí, por lo económico, por el tiempo y por un montón de cosas, no lo hemos podido desarrollar, pero que creemos que en la brevedad se van a poder llevar a cabo. Bueno, muchas gracias por la nota y sobre todo, nada, felicitarte por el compromiso, porque estos espacios son muy importantes, sobre todo para los chicos. Así que, bueno, sigan avanzando, mejorando y, bueno, desde acá todo nuestro apoyo. Bueno, te agradezco y dejame no solo expresarme como soy el único que estoy en Vigitalia, sino agradecer por este medio a todos los que nos ayudan, todos los que formamos parte de Vigitalia, que como siempre decimos, somos una pequeña familia que se va agrandando cada vez más y que por suerte se viene agregando un montón de gente con un montón de ganas y de proyectos y que, si Dios quiere, tendremos Vigitalia para rato. ¡Gracias!